Música Esta es una experiencia que venimos soñando hace unos tres años en Uniminuto. Tiene como propósito crear nuevas estrategias de aprendizaje, nuevas trayectorias para nuestros estudiantes, para que a partir del servicio, el aprender sirviendo, ellos puedan transformar diferentes realidades sociales, ambientales, culturales que hoy enfrenta nuestro país. Los estudiantes en este proceso, en este programa Con los Pies en la Tierra están en el marco de unas agendas territoriales, de unas agendas regionales, pero también en el marco de la agenda Artesanos de Paz de la Obra Social del Minuto de Dios. Y otra cosa que nos deja muy felices, nos emociona mucho de esta experiencia, es ver que cada vez son más los estudiantes que quieren vivir esta experiencia de inmersión social. Inmersiones sociales con los pies en la tierra es aprender sirviendo, viviendo y sintiendo. SORPRESADE NO BRASIL Gracias por ver el video.